De aquí y de allá, de todos lados. Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a la audiencia del canal 24.1 y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Enrique Cordero y esto es De Aquí y De Allá. En el programa que preparamos para el día de hoy, para todos ustedes, les presentaremos una historia muy interesante con la que varias familias en la entidad se pueden sentir identificados. Y es que, díganme, ¿cuántos de los que nos están viendo en este momento no tienen familiares radicando allá en Estados Unidos o en alguna otra parte de este globo terráqueo, siempre y cuando sea fuera de nuestro país? Pues la migración se ha convertido en una situación cultural. Bien lo dicen por ahí, a donde vayas te encuentras un mexicano. Y qué gusto da encontrarse a paisanos fuera de nuestras fronteras. Pero más gusto da cuando son recibidos de regreso o de visita en estas tierras, ¿a poco no? Bienvenidos sean todos ustedes. Somos De Aquí y De Allá, de todos lados. Iniciamos. Pero llego allá y estaba nevando, o sea, había 15 centímetros de nieve en el piso, la gente manejaba, o sea, tipo película. Claro. Pero yo así lo veía, entonces por eso me quedó muy grabado, o sea, dije, ah, es como a las películas. O sea, pero... ¿Y te gustó? Me gustó mucho. Descubro esto porque voy a una gasolinera y veo que tienen las tarjetitas colgadas y les pregunté cómo podía, porque no hablaba mucho inglés. Me iba a expresar y me dijeron, sí, son para llamar a México. En ese mientras tanto, agarraba trabajo en lo que podía. Mira, había veces que trabajaba en la construcción, había veces que trabajaba en call centers, ese trabajo sí lo dié, la verdad. ¿Por qué? La gente que me vea que trabaja en call centers, lo respeto muchísimo. Mario Contreras Cabrera nació el 23 de junio de 1979 en el municipio de Jerez, Zacatecas. Su vida, educación básica y media superior la cursó en dicha localidad, hasta que en 1997 ingresó a la Universidad de León en el estado de Guanajuato para estudiar la licenciatura en mercadotecnia. Una vez culminados sus estudios superiores, Mario decidió migrar a Estados Unidos con la idea de perfeccionar sus conocimientos en el inglés, sin saber que allí iniciaría la segunda mitad de su vida. En 2004 cursó la maestría en administración de empresas con especialidad en mercadotecnia en la Regis University en Denver, Colorado. Su vida dio otro giro y en 2014 radicó en Panamá, Entre Ríos, Argentina. Para regresar nuevamente a Denver en 2019, Mario está felizmente casado, tiene dos hijas de 11 y 14 años. Es un jerezano de corazón, argentino por adopción y ciudadano del mundo por convicción. Mario es de aquí y de allá, de todos lados. Hola, soy Mario, soy de aquí y soy de allá. Muy bien, como ustedes ya lo vieron, se encuentra aquí con nosotros Mario Contreras, quien es originario de Jerez y actualmente radica en Denver, Colorado. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de que nos está visitando aquí en Zacatecas. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quique, muy buenas tardes y la verdad, un placer estar acá. Oye, Mario, estamos platicando tras de cámaras que la tecnología, antes de iniciar con la semblanza, con tus historias de vida también, la tecnología nos ha ayudado muchísimo para que se derrumben las fronteras, para que estemos cercanos unos con otros. Nosotros nos conocimos a través de la pandemia. Les comento rápidamente en el programa que estaba antes de este, que se llamaba Sin Fronteras, Mario nos apoyaba con colaboraciones a través de videollamadas desde Denver. Sin embargo, la pandemia, esto también detonó la unidad entre las familias, ¿no? Es una facilidad, es como una bendición vivir con las nuevas tecnologías de estas épocas. Sí, las nuevas tecnologías sí tienen la oportunidad de seguir en contacto, pero las nuevas tecnologías no reemplazan el contacto personal. Como lo estábamos platicando hace un ratito, ¿no? El estar lejos, cuando uno está lejos, uno sí puede estar hablando con los amigos, conocidos, ver fotos, videos del lugar que tengas de origen, en este caso, o el mío, de Jerez, pero no reemplaza en absoluto estar, aunque sea un día, respirar el aire de donde eres, ver a tu gente. Eso es irreemplazable. O sea, no importa cuántas llamadas de Zoom que uno tenga, el contacto personal es único. Mario, me identifico mucho contigo por una situación bien simple y es que desde muy chavos nos gustó experimentar más allá del núcleo familiar de esta unidad tan característica de los mexicanos y tú saliste a probar suerte. Primero saliste de Jerez, fuiste a León. Sí, es correcto. Primero, cuando termino la prepa en Jerez, me voy a estudiar a León, Guanajuato. Fue estudiar mercadotecnia y termino la carrera y me topo con la situación de que si bien en León pues hay mercado laboral y bueno, te puedes mover, cuando sabes inglés pues te abre más las puertas. Entonces es ahí cuando surge la necesidad de como que irte a un país en donde hablan solamente inglés para poder aprenderlo y hacerlo de forma formal, ir a una escuela. Y Estados Unidos es la opción más práctica, entonces por eso me, o sea, caí en Estados Unidos. Y luego como buen zacatecano, ya también estábamos comentando, como buen zacatecano que tiene familiares en Estados Unidos, se te facilitó la manera de poder ir para allá para pues de alguna manera agarrar ese ganchito, esa necesidad que tenías en ese momento de poder aprender otro idioma y pues a través de la familia pudiste ir para allá. Sí, exacto. Cuando sale la oportunidad, sale la oportunidad porque yo hablo obviamente con mi familia y mi papá tiene familiares en Denver y yo quería ir a un lugar en donde realmente aprendiera inglés, es decir, que no hubiera, en aquel momento, que no hubiese tanta gente que hablase español para yo tener la necesidad de expresarme en inglés, hablar inglés. Entonces mi papá tenía y tiene pues familiares en Denver, Colorado y en el año 2000, en noviembre del año 2000, me voy para allá. La idea era primero que nada que ellos me dieran alojamiento y segundo, que yo fuese a estudiar inglés a lo que se le llama allá un community college, o sea, que es como un preludio a ir a la universidad. Pero los community college ofrecen clases de idiomas, entonces dije, bueno, pues entro ahí, me estoy el tiempo que sea necesario para aprender inglés y regresar a México. Oye, pero además, este, no te regresaste a México, seguiste estudiando por allá, una maestría. Sí, 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 sí. Es que ya estando allá, dije, bueno, si ya estoy aquí en Denver, ya estoy aprendiendo inglés, ¿por qué no de una vez, pues continuo mis estudios? Entonces, este, estudié inglés, o sea, ellos te valoran, ¿no? En cuanto a cuánto sabes de lectura, de, no sé, comprensión, etcétera. Termino los cursos y pues me di de alta en una, me inscribí en una universidad que se llama Regis, es una universidad jesuita. Y me, bueno, y empecé el curso, hice un curso, este, no curso, hice la maestría, que era una, era un programa especial dado a un año nada más, pero era acelerado. O sea, todos los días era estar cinco horas en la escuela. Entonces, yo trabajaba e iba a la maestría. Pues yo creo que había que sacar energía de todo y sobre todo, pues este temple de estar lejos de la familia directa, porque también a veces, aunque estés con familiares viviendo por allá, a veces uno mismo también cuando empieza a probar este saborcito de la independencia, pues quieres otras oportunidades o e incluso también tienes la necesidad de retirarte un poquito, no por pleitos, sino por situación natural de los mismos familiares, ¿no? ¿Fue difícil la independencia para ti? Siempre es difícil, claro, claro, claro. Estás acostumbrado a ciertas comodidades, pero como tú lo dices, o sea, es necesaria, es necesaria, o sea, ya por las necesidades que tenía de mis horarios, de transporte, o sea, tenía que hacerlo ya por mi cuenta. Y la verdad es algo que, o sea, es necesario desde el punto de vista personal, profesional, y lo tuve que hacer, y bueno, ahora sí que adaptarse y seguir adelante, pero sí toma mucho esfuerzo. Oye, me llama mucho la atención que tienes bien presente hasta el mes en el cual te fuiste a Denver. ¿Tiene algo en particular noviembre del 2000 o es una fecha también significativa? Porque al final de cuentas te vas y no sabes si vas a regresar. ¿Qué es lo que le dijiste a tu familia, a tus papás cuando fui en ese noviembre de hace 22 años? No, es que cuando me fui, o sea, yo tenía planeado regresar, era la idea, o sea, estudiar y regresar, pero el choque que hay, porque es muy distinto, o sea, Estados Unidos es muy distinto de muchas formas. Una de las primeras que tuve, vaya, que llegue al avión, para empezar yo nunca he tomado un vuelo, para empezar, entonces ya entrar en un avión, pues ya era distinto que un camión, ¿verdad? Entonces, entonces, bueno. Fueron primeras veces de todo. Sí, 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 después llegando allá estaba nevando, yo jamás, bueno, había visto nevar, porque nos había tocado una nevada por ahí en Jerez y en León, en el año 97, por ahí. Sí, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, pero no había sido tanta nieve, o sea, sí nevó y era novedad, pero no tanto, pero llego allá y estaba nevando, o sea, había 15 centímetros de nieve en el piso, la gente manejaba, o sea, tipo película. Claro. Yo así lo veía, entonces por eso me quedó muy grabado, o sea, dije, ah, es como las películas, o sea. ¿Y te gustó? Me gustó mucho, o sea, la nieve me gustó mucho, me gustó mucho el clima, me gustó mucho, pues, o sea, pues está la infraestructura, o sea, hacia afuera, pero está calientito adentro, está el calefactor, está todo, entonces no lo sufres, realmente no. ¿Qué se siente probar ese tipo de nuevas experiencias? Porque no nada más estamos hablando de algo que haces voluntariamente, sino que hasta el ambiente, hasta el clima es algo que tú no controlas, pero que tampoco estás acostumbrado, ¿qué se siente llegar a eso nuevo? Mucha emoción, mucha incertidumbre a la vez, o sea, sí, o sea, a mí me gustaba porque a mí en cierta forma, yo soy un poquito aventurero, entonces en cierta forma me gusta la incertidumbre, o sea, como que improvisar, pero sí, este, yo tenía muchos compañeros, pues, que también eran de México en la escuela, que no aguantaban, o sea, el primer semestre se regresaban, porque de nuevo no es, yo esto, no es para todos, no es para todos, o sea, yo le digo a mucha gente, por ejemplo, que nunca ha emigrado, o sea, si no lo has hecho es por algo, o sea, no, no es para todos, y no lo digo para engrandecer o para aminorar a nadie o nada, sencillamente es algo muy distinto y no es para todos. Oye, este, ¿qué te dijeron tus papás cuando veían que pasaba el tiempo? Pues este muchacho ya se engolocinó por allá en, 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 este, en la Unión Americana, no regresa a Estados Unidos, este, ¿qué es lo que está pasando? Y ya van tantos meses, ya va tanto tiempo, ya va un año, no sé, ¿qué te decían? O sea, yo procuraba regresar siempre, o sea, de hecho, cuando terminé mi primer semestre, regresé, este, y ahí le expliqué a mis papás la situación, o sea, les dije, aprender un idioma no es, no es tan fácil como uno cree, o sea, necesito más tiempo. Entonces, este, ellos, ellos agarraron la onda, o sea, y les, o sea, les decía, a ver, si yo, yo tengo que hablar inglés de tal forma que haga una presentación, trabajando en México, que hay, no sé, gente de una empresa que son, que son gavachos, que son ingleses, canadienses, no sé, hay que hablar bien inglés. Claro. O sea, no, no, no puedes hablar spanglish. Entonces, este, yo decía, necesito más, más tiempo, o sea, seis meses no son suficientes. Pero sí, o sea, se pasaron los seis meses, ok, seis meses más. Se pasaron los otros seis meses y ahí después, o sea, expresé, pues, mi gusto, mi necesidad de que esto, bueno, mis deseos, de hacer una maestría. Pero no, ni que ya había empezado el proceso de, pues, de darme de alta, de inscribirme, de todo esto, ¿no? Tienes que tomar unos exámenes de inglés, de todo un poco. Uno que se llama el GMAT, es un examen. Este, entonces, este, pues, sí, como tú dices, o sea, no, no les agradó mucho. No les agradó porque dicen, oye, pues, qué padre que estabas a estudiar algo más. Claro, es parte de tu crecimiento personal, pero lejos. Pero estás lejos, estás lejos. Y esto, esto es algo muy común de las familias, pues, yo digo, pues, cuando una familia te quiere, y es, pues, más que todo latinoamericana, somos muy aptos. Muéganos. Sí, somos muy, muy de expresar nuestro amor de forma, yo creo que, posesiva. Las familias son, este, así. Entonces, yo no perdí contacto con ellos nunca, nunca, siempre. En su momento, en aquella época, para aquellas personas que a lo mejor están viendo el programa, son jóvenes, pero en aquel momento no había Facebook, no había menos Zoom ni nada por el estilo. Era todo por teléfono, se compraban unas tarjetas. Y era caro. Y uno, sí, en aquel momento eran cinco dólares por, por esa tarjeta que era la buena, la guadalupana, la estudiación de publicidad. Hace 20 años, ya no existe, pero, y rasqueteabas, te daba un código y luego ya, marcabas. Y te duraba entre 30 y 40 minutos, más o menos. Y yo le hablaba a mis papás, pues, al principio seguido y después, pues, ya, se va. Era una vez por semana, una vez cada dos semanas, ¿no? Actualmente hablamos una vez por semana, pero, este, sí, o sea, sí, ¿cómo decirlo? Sí, les daba gusto, pero por ahí a veces lo echaban en cara también, ¿no? ¿Cómo eran esas primeras llamadas? Y cuando descubriste también estas tarjetas, ¿cómo era ese ambiente? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que sentías? Pues, es que, mira, la verdad que, a ver, un gustazo porque al principio yo usaba, nada más agarraba el teléfono y marcaba. Entonces, con los parientes con los que me quedaban me dijeron, oiga, llegó el cobro y está, la cuenta y está muy alta. Entonces, ay, entonces, no, pues, ¿cómo les pago? Y está porque no, no trabajaba. Entonces, pero esas fueron las primeras, sí, las primeras llamadillas. Entonces, después descubro esto porque voy a una gasolinera y veo que tienen las tarjetitas colgadas y les pregunté cómo podía porque no hablaba mucho inglés. Me iba a expresar y me dijeron, sí, son para llamar a México. Ah, y, pues, un gustazo. Entonces, compré una y me acuerdo que se, pues, yo sentí que se acabó muy rápido, ¿no? Pero duraban 40 minutos. Entonces, este... Fue el descubrimiento, ¿no? Sí, porque aparte le llamaban a mis papás, amigos, conocidos, así, ah, estoy acá, y me preguntaban y así, o sea. Entonces, este... No, no, o sea, era, ¿cómo decírtelo? Pues, mucha ansiedad, emoción y ansiedad. Esas son como que las cosas. Pero a la vez te digo, a veces, por ejemplo, me agarraba caminando, salía de la casa donde me quedaba con los parientes, me iba caminando, o sea, como para conocer. O sea, el primer año en mi experiencia fue más como... Iba a la escuela, pero como turisteando. O sea, estás conociendo y... Sí. Y ya después del primer año ya... O sea, es todo encantador. Después del primer año ya... Ya era todo, pues, un desafío. Porque ya no había nada nuevo. O sea, ya... Ya te estás así adaptando, ¿no? Sí. Y es más trabajo adaptarse que nada más visitar. Sí, 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 sí. Porque es muy común que, por ejemplo, gente que sale del país o del estado va a visitar a otro lugar y dicen, oye, está muy bonito, me gustaría vivir. Este... Y... Bueno, yo que ya he estado viviendo afuera, les digo, si te gusta mucho, fíjate en esto, esto y esto. O sea, este... No, no es... O sea, siempre hay un encanto de entrada, pero después, pues, ya te das cuenta de las realidades. Y ya es distinto. O sea, igual sigo allá porque me gustó. Claro. Pero, pero a lo que voy a decir es que no, no, ya no estás encantado. Ya estás. Porque lograste adaptarte y por otra situación, vamos a una pausa, pero antes de irnos, esta otra situación que quiero preguntarte es que, pues, a uno le gusta el chismecito, ¿verdad? A uno, aquí con la plática para que nos cuentes, este, allá encontraste, pues, al amor. Sí, sí, sí. Entonces, mira, hasta los ojos le brillan. Entonces, yo creo que eso lo dejamos regresando de la pausa, ¿cómo ves? Sí, dale. ¿Sale? Va. Entonces, nosotros seguimos aquí en la entrevista con Mario Contreras. Vamos rápidamente a una pausa. No se pierda porque regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos aquí en entrevista con Mario Contreras, que es de aquí y de allá. Él es originario de Jerez, vive actualmente, radica en Denver, Colorado. Y antes de irnos a pausa, Mario, estábamos con un tema, pues, pendiente que la verdad ha sido mucha, mucha curiosidad porque además es una situación que, digo, este, a lo mejor puede ser sui generis, que el sur del continente, México, se topan en Norteamérica. ¿Cómo conociste a tu señora ahora? Sí, mi esposa, para que la gente sepa, o para que entienda, mi esposa es argentina, la conocí en una fiesta, una fiesta multicultural que había ahí en Denver. O sea, era un amigo colombiano que estaba en su momento hace ya unos años, bastantes, en 2006. Él estaba en pareja con una chica de Eslovaquia. Entonces, pues, la fiesta tenía gente de Latinoamérica y tenía gente de Europa y gringos. Entonces, este, bueno, yo estando ahí, me invito a un amigo colombiano a ir y voy y ahí conozco a mi esposa, que obviamente, pues, como yo creo que como cualquier relación comúnmente, bueno, nos hicimos amigos. Pero, pues, sí había, obviamente, o sea, algo, ¿no? ¿Qué dijiste cuando la viste? Pues, me pareció muy guapa. Fue lo primero. Y ya después, cuando hablamos, este, me pareció muy buena onda. ¿Quién te la presentó? Me la presentó un chavo que es de origen mexicano también. No recuerdo en qué estado, pero es de origen mexicano. Él me la presenta porque él conocía a todas las amigas y era como que parte del grupo. Entonces, pues, llegué y, ah, sí, él es mi amigo Mario. Este, ya me presentaron. O sea, era parte de un grupo de chicas que había de Argentina, Ecuador y Venezuela. ¿Verdad? Y, este, sí, ahí la conocí. Oye, súper bien, por eso el concepto que me estás diciendo de una fiesta multicultural. Qué emocionante, qué interesante también, porque, pues, uno va a estos lugares sin el propósito de conocer al amor de tu vida, la persona con la que te vas a quedar por siempre, para siempre. O, bueno, ese es el pensamiento que siempre tenemos como mexicanos muy arraigado. Este, pero además también conoces las costumbres, la cultura de personas de diferentes países. Y yo creo que esto da más apertura, ¿no? Además, todos viviendo en un país que es ajeno, me imagino que eso también es un plus, son puntos extra. Para ti que empiezas a medio conocer gente, a ligar también, o simplemente para hacer amistades, ¿no? Tener eso en común, yo creo que hace un match muy fuerte. Sí, y ahí te das cuenta que, este, los seres humanos en general tenemos muchas más cosas en común que diferencias. O sea, no importa el país que sean, ¿eh? O sea, estando en Estados Unidos, que es un país bastante multicultural, o sea, de primera generación, o sea, gente que ha emigrado, que son, a ver, de Somalia, de Rusia, de Etiopía, del país que quieras. Entonces, tú los, tú los, te los topas, los conoces, ¿no? Este, y te das cuenta de nuevo que hay muchas más cosas en común que diferencias en sí. Sí, o sea, obviamente sí las costumbres en cuanto a comer, eso sí son diferentes, pero el resto, o sea, la misma experiencia como extranjero. Claro. Que no conoces, que te estás adaptando, muchas veces que no es tu idioma, ¿no? Porque, pues, la gente que habla inglés, a ver, los podemos contar con los dedos de la mano. Australianos, de Nueva Zelanda, hindúes, que si bien la mayoría de ellos son bilingües, entonces el inglés es su segundo idioma, prácticamente. Este, bueno, ingleses, irlandeses, pero lo que voy a decir es que la mayoría de la gente que inmigra a Estados Unidos no habla inglés. Claro. La mayoría. Entonces estás hablando con tu inglés mexicano, ellos con su inglés del país que son de origen, y tenemos esas cosas en común, o sea, estamos adaptándonos al idioma, a la cultura, a la comida, al clima. Y en el caso, bueno, de Sudamérica, o sea, yo sí le puedo decir, o sea, de México para abajo somos realmente hermanos. Sí. Incluyendo a Brasil, o sea, que hablan portugués, pero somos, de nuevo, o sea, tenemos muchas cosas común, y la identidad es muy similar, es muy similar. Entonces, bueno, con la que es ahorita mi esposa ya, y hace años, pues pasó eso, o sea, charlamos y la onda es muy similar. Claro. O sea, sí, la forma de conocerse, de llevarse, es muy similar. Oye, pero además, bueno, ahorita estoy pensando, ahorita con todo lo que me estabas comentando, hay un periodo de conocerse, igual en la relación, o sea, conocer un nuevo lugar al que fuiste a vivir, hay un periodo de adaptación, igual en la relación, pero ya cuando estás en la adaptación, estoy hablando de la situación geográfica, te estás adaptando tú en Denver, ella se está adaptando en Denver, se conocen, empieza una relación, ya nos estamos adelantando mucho, pero también hay otra que se deben de adaptar, ustedes dos también, fue difícil. Es muy buena pregunta, porque es curioso, en Latinoamérica hablamos español, pero hay muchos regionalismos. Sí. O sea, a veces que incluso pasa en México, o sea, no hablamos igual, o usamos ciertas palabras en Zacatecas, o en Jerez, que no se usan en Zacatecas, o en el estado de Zacatecas, que no se usan en, no sé, en Chihuahua, entonces en el caso de países distintos, teníamos que hablar español neutral, le llaman el español neutral, o sea, este... Sin calor, sin jerga. Sí, nada, o sea, por ejemplo, no sé, pero hay cosas que sí se les llaman muy distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, para comprendernos, teníamos que usar el español neutral, o sea, porque si yo me expresaba, este, como uno comúnmente habla acá, ella no me comprendía, y cuando ella hablaba, este, también había cosas que no le, o sea, no las entendíamos, es muy curioso. O sea, hay como que palabras que ellos usan, que nosotros usamos de forma distinta, y viceversa. Entonces, este, pues sí, o sea, eso fue parte de la adaptación y del entendimiento, que duró un tiempo, o sea, todavía hasta la fecha, tenemos ya 14 años, de casados, 15, este, y de conocernos, 16, que todavía, este, sale un malentendido por una palabra o una expresión. Claro. O sea, y, pero ya estamos acostumbrados a, ¿qué quieres decir? Pero siguen aprendiendo. Ah, no, sí. Que eso es lo sabroso de esto, ¿no? Sí, sí. De este tipo de relaciones. Sí, 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 sí. Pero, o sea, tengo miles de ejemplos, pero, por darte un ejemplo, ¿no? Este, ellos al maíz le dicen choclo. Choclo. Claro. Entonces, o sea, tú dices, ellos, por ejemplo, al frijol le dicen poroto. Eso suena súper raro. Sí, 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 sí. Al aguacate le dicen palta. O sea, hay cosas así, ¿no? Claro. Este, a una playera, remera, ¿no? A los tenis, zapatillas. Este, a las calcetines, medias. Entonces, cuando dices medias, pues, ¿qué pensamos? Pues, medias. Pues, medias de mujer. De mujer, y de así. Sí, sí, sí. Entonces, te pusiste las medias y yo, pues, yo nunca uso medias. Entras hasta en un conflicto. Claro, entonces. ¿Cómo respondo? Sí, sí, sí. Al plato hondo, bowl. Ajá. O sea, por ahora tiene un ejemplo simples y sencillos, ¿no? Que ahorita ya ella se expresa una forma, yo ya me expreso de forma mexicana y lo entiende perfectamente. O yo he adoptado cosas como ella habla y ella como yo hablo. O sea, es parte del entendimiento, de toda la comprensión. Pero, nuevo, con todo y todo son muy poquitas diferencias en relación a las similitudes que hay. Sí. O sea, eso es lo que siempre, por ahí cuando hablo con gente que no se, se topan con gente que es de culturas distintas, los gringos, les digo, hay que enfocarse en las similitudes porque la mayoría de las cosas somos similares. Claro. O sea, no las diferencias porque si no, pues nadie te va a caer bien. Siempre hay que buscar por dónde morar, ¿no? Cuando estás en una situación que no es o que es ajena a tu naturalidad de nacimiento, siempre hay que buscar, pues, por dónde. Y yo creo que los mexicanos somos muy, este, muy de ese estilo de buscar el huillito, buscar la situación por la cual podemos entrar el huequito pues para ser parte de, no para imponer, sino para hacernos parte de todo este proceso. Y es muy interesante, ¿no? Sí. A ver, en el ámbito, este, ya estuvimos hablando de lo académico, entraste también a la maestría, ya estuvimos hablando de lo personal, conociste a tu señora, de ahí hiciste también tu familia actualmente. pero, ¿qué es lo que pasa después de esta preparación? Muchas personas hablan del sueño americano que incluso es base de 2018 para acá, las caravanas migrantes que se hacen en Centroamérica, pasan por México con la esperanza de ir a Estados Unidos. ¿Por qué hablan del sueño americano? Y muchas personas dicen que este sueño realmente pues es idílico, sin embargo, quienes sí viven allá, como tú, saben cuál es la realidad en estar talachando y en estar diciendo si hay o no hay trabajo dependiendo de la preparación. ¿Para ti fue difícil? Muy difícil. Yo, digo, no, 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 no quiero, quiero ser transparente, ¿no? Contigo y con la gente que te sigue. No, no es fácil, o sea, nada fácil. Te topas con muchas cosas. Yo, por ejemplo, incluso que fui con una carrera terminada, titulado, este, no me reconocían mis títulos, mis títulos, o sea, lo reconocía el sistema. Claro. O sea, hay homologaciones, pero al momento de que iba a presentar mi currículum y decía, estudié en la universidad este, de León, o de León, en su momento, CEU se llamaba, hace un tiempo, para ellos era nada. Entonces, para ellos estudié la prepa. Ajá. O menos. Entonces, no podía conseguir trabajo de nada. Como profesionista, no, no podía, no podía, no podía. De ahí que me surge la idea de, ok, necesito estudiar acá y que aparezca en mi currículum una escuela de acá. Ya. Porque no, no me abren las puertas, o sea, buscaba trabajo desde cajero, buscaba trabajo, en una empresa. Decía, bueno, estoy en una carrera, yo puedo empezar de especialista en algo, del título que quieras, pero, como dice en inglés, entry level, ¿no? Para empezar. Nada. Entonces, en ese mientras tanto, agarraba trabajo en lo que podía. Mira, había veces que, pues, trabajaba en la construcción, había veces que trabajaba en call centers, ese trabajo sí lo di, la verdad. ¿Por qué? La gente que me ve que trabaja en call centers, lo respeto muchísimo, porque es un trabajo muy difícil, trabajar con la gente que te esté hablando con quejas, quejas, quejas. Claro. Y tienes un límite, todo me acuerdo clarito, tienes un límite de tiempo en el que puedes hablar con esa persona por teléfono, tienes que dejar el teléfono satisfecha, tienes que buscarle soluciones en un lapso de cuatro minutos. Entonces, bueno, así era el requisito en ese call center donde trabajaba, que me ayudaba a ser bilingüe, o sea, ya con que hablar español, ah, perfecto. pero un trabajo, la paga era bajita y había mucho estrés y los horarios eran por ahí medios raros. Te digo, la construcción, pintura, limpieza, o sea, haces todo lo que puedes para irla sobrellevando pensando en que, ah, voy a encontrar mi trabajo, no digo ideal, pero el trabajo que corresponda a lo que estudié, cuando menos. Entonces, sí, sí toma un tiempo, o sea, toma, toma, toma bastante, o sea, parece mucho, pero a veces en perspectiva y no es tanto, o sea, tienes que estar con la cabeza constante en, o sea, en el horizonte, en esa meta. Disciplinados. Sí, 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 o sea, no, o sea, era muy frustrante. Ahora, en cuanto al sueño americano, yo lo, yo lo entiendo, mi forma de comprenderlo es de que, a ver, primero que nada, mis necesidades básicas están cumplidas. Sí, sí. O sea, a ver, empezando de seguridad, porque eso, tristemente, cuando, o sea, o sea, cuando yo me voy a Estados Unidos, no era, Jerez particularmente, pues no era inseguro, o sea, puedes andar a cualquier hora. Tú sabes que la red es otra hoy, pero, o en Zacatecas, o el país en general, ¿no? Pero, en todos lados. Sí, sí, pero, entonces, ahorita el sueño americano es, uno, yo puedo dejar mi bicicleta enfrente del departamento donde vivo, es el avarroar. O sea, ni siquiera le pongo cadena. Este, yo puedo salir a la medianoche o a las cuatro de la mañana e ir a comprarme un refresco, si quieres. No tengo miedo que alguien me vaya a saltar. Este, para mí, para mí eso es el sueño americano, o sea, es una seguridad, es muy importante. Y la parte también de comida y de todo, porque con todo y todo puedes trabajar, o sea, estás trabajando mucho, pero te da para comprarte ropa, para comida. Entonces, este, yo me di cuenta allí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar y me dije, yo trabajaba, empecé a trabajar, mi primer trabajo en Estados Unidos fue en una, en un inventario. Yo hacía el, ni siquiera contaba, yo me daba, llegaba a la orden de los zapatos, los tenis, en una tienda en el centro, se llamaba The Athlete's Foot, el pie de atleta, la traducción, sí, la traducción, la traducción, extraña, el pie de atleta, The Athlete's Foot, y a mí me tocaba, porque no hablaba inglés, ordenarlos, por ejemplo, zapatos Nike, tenis Nike, modelo tal, desde el, por ejemplo, desde el 6 hasta el 15, no sé, ordenarlos, era, era un cuarto muy grande, ¿no? Este, y me pagaban, y con eso que me pagaban, me podía pagar mi departamento, para ir. Pero así como, pero, como se gana, se gasta. Sí, no, no, o sea, para eso podía comprar, o sea, eso podía ajustar, nada más. Claro. Es decir, me llegaba una quincena y pagaba eso, y el resto de la quincena, pues, arreglátelas. Sí. Para comer, para, pero lo que voy es, este, no era, no era mi, eso en sí, en mi situación particular, no era lo que yo aspiraba, pero sabía que podía, o sea, que había más, que era la punta del iceberg, que sea, soy independiente, puedo pagarme un lugar donde vivo, puedo comprarme algo de ropita, pero no podía venir para acá, no tenía para mi pasaje, para mi, para mi, sí, exactamente. Entonces, difícil. Así, así te la llevas, ¿no? Y, pues, te frustras y todo, pero después, este, dije, bueno, pues, voy a, voy a seguir, este, ahora sí que luchando, porque sí quiero, ir a visitar a mi familia, a mis seres queridos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí. Difícil la situación, de verdad, o sea, desde adaptarse, y así como dices, unas cosas por otras, pues, es, la situación es, ver qué tan dispuestos estamos, a cambiar una cosa, por la otra. Mario, nos tenemos que, que despedir, pero, este, antes de despedirnos, pues, un mensaje final, no somos, ya sé, no somos quién, para estar dando mensajes, sin embargo, yo creo que, en este caso sí, porque se viven unas experiencias diferentes, a las que se vive, el, el resto de, de las personas, y más cuando también estamos hablando, de que eres, otro ejemplo, de los Zacatecanos, que, eh, se han esforzado, pues, por, por continuar, este, buscando la independencia, buscando, este, expandirse más en los horizontes, ¿qué le podrías decir a esas personas, que buscan esa independencia, que buscan ir más allá, que buscan asomarse, y probar, y tener nuevas sensaciones? Sí, yo, o sea, yo lo que, lo que le sugiero a cualquiera, es que, que no deje de, de intentar, de tratar, de seguir, que no se desanime, este, en lugar donde estén, o sea, yo no, 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 no estoy promocionando Estados Unidos, o México, no, donde estés, o sea, si estás en Zacatecas, si tienes sueños, búscalos, persíguelos, síguelos, suena, suena cursi, suena cliché, pero, pero que sea tu motivación a seguir adelante, o sea, eh, nos gustó o no, bueno, este, hay que vivir la vida lo mejor que podamos, y como podamos, entonces, eh, los que nos hemos ido a Estados Unidos, este, pues hemos aprendido a vivir allá, renegando, no renegando, pero estamos allá, pero seguimos extrañando nuestra tierra, o sea, entonces, eh, si tú, este, estás viendo este programa, estás acá, y dices, no, no me interésime para allá, bueno, yo, yo te diría, qué estás soñando, qué estás buscando, persíguelo, y lo vas a lograr, claro, eventualmente, claro. Te agradecemos mucho Mario, un gusto que estés por fin aquí con nosotros, porque eres parte de este equipo también, y, pues, seguro estoy que nos vamos a volver a encontrar más adelante. Bueno, bueno, gracias Kike. Gracias Mario. Pues bueno, así es la situación, gracias a Mario Contreras, nosotros, eh, vamos rápidamente a un corte, no se mueva, porque regresamos. Regresamos. Continuamos. Y continuamos con más de aquí y de allá, por eso, en este momento, les presentamos la información con temática migratoria más relevante hasta este momento. Los dejamos con el resumen de la semana. La ley de reducción de la inflación de 2022 está causando tensión entre demócratas en el Senado estadounidense y casi 300 organizaciones civiles, las cuales exigen evitar el conjunto de enmiendas calificado como una píldora venenosa que actúa en contra de los migrantes de ese país. A través de esta ley se pretende aumentar restricciones en la solicitud de asilo, ampliar la seguridad en la frontera con México y evitar que ciertos inmigrantes reciban ayudas sociales, incluidos los servicios médicos. Al corte del primer semestre del 2022 se registró un total de 27.565.1 millones de dólares en concepto de remesas, lo cual se traduce en un 16.6% de aumento en comparación al primer semestre de 2021. Solo en junio entraron a México poco más de 5.152.5 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 15.6%. Rescatan en Veracruz a 45 migrantes que viajaban hacinados en un compartimento oculto en un tractocamión que, en apariencia, transportaba desperdicio industrial. Según informa el Instituto Nacional de Migración, en la revisión de la unidad solamente se apreciaban láminas, tubos, tapas y botes de metal aplastados. Sin embargo, detrás de ellos se escuchaban voces de personas. Tan solo 20 de los migrantes son de Venezuela, el resto de la República Dominicana, Ecuador, Cuba, Bangladesh, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Con gran éxito, el Pueblo Mágico de Jerez realizó la primera edición de la Semana del Migrante, donde se reconoció el trabajo y la trayectoria de quienes han emigrado a Estados Unidos y con su esfuerzo han contribuido al desarrollo de sus pueblos de origen. Las actividades iniciaron con una declaratoria solemne por parte del cabildo jerezano, así como la entrega de galardones a migrantes destacados por su labor social, dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, se contó con actividades para fomento deportivo, entre las que destacó el Torneo Charro, así como exposiciones de artesanías y productos gastronómicos de la región. Y a partir de este momento, damos la bienvenida a la Secretaría del Zacatecano Migrante del Gobierno del Estado de Zacatecas, que se integran a nuestras emisiones a través de diversas colaboraciones. Aquí los dejamos con su titular, Iván Reyes Millán. ¿Qué puede hacer por ti la Secretaría del Zacatecano Migrante? En la Secretaría del Zacatecano Migrante, brindamos asistencia y protegemos los intereses de la comunidad migrante zacatecana y sus familias. Asesoramos y aconsejamos en lo relativo ante autoridades nacionales y extranjeras. Informamos sobre los derechos y obligaciones de la comunidad zacatecana migrante en el país en que radique. Acompañamos y vigilamos en la emisión de trámites ante las representaciones de México en el exterior, red consular, en temas como documentación, pasaporte, matrícula consular, registro de nacimiento, emisión de copias certificadas, protección, materia de derechos humanos, en materia familiar, en materia penal, materia administrativa, materia laboral. Acompañamos en trámites ante autoridades estadounidenses, pasaporte, visa, pensión por retiro del Seguro Social norteamericano, notificación consular. ¿Qué no puede hacer por ti la Secretaría del Zacatecano Migrante? Emitir documentos de identificación mexicana, realizar y garantizar actos de registro civil, inserción de actas de nacimiento, corrección de actas de nacimiento, cubrir los costos de los trámites ante autoridades mexicanas y autoridades estadounidenses, programar citas urgentes para trámites ante autoridades mexicanas y estadounidenses, regularizar situación migratoria, ampliar permisos, solicitar el ingreso de personas mexicanas en contra de la disposición de autoridades migratorias, conseguir trabajo o actuar como aval para el otorgamiento de visas de trabajo, cubrir costos de algún proceso legal, cubrir costos de hospitalización, tratamientos médicos, otorgar apoyos económicos fuera de los programas oficiales. Recuerda que en la Secretaría del Zacatecano Migrante te acompañaremos y asesoraremos en este y más temas. Es momento de despedirnos. Les recordamos que esta y las emisiones anteriores las puede encontrar en nuestras redes sociales que aparecen en este momento aquí en su pantalla, donde además estamos siempre al pendiente de sus comentarios, de sus saludos. Muchas gracias por tomarse ese tiempo, créame que todo lo leemos. Recuerden que aquí nos gusta contar las historias de nuestros migrantes en el extranjero y también de los extranjeros que se volvieron zacatecanos. El foro está abierto para ustedes. No dude en contactarnos. Somos de todos lados. Mi nombre es Enrique Cordero, soy de aquí y de allá. Seamos felices y no, pues no. De aquí y de allá. De todos lados. Gracias. Gracias. Gracias.